El objetivo de las caminadas de planeación local y puesto participativo del Inter de Medellín son unas caminadas tipo recreativas para la familia, para los amigos, para las personas que están empezando en los temas de senderismo. Estamos en alrededor de 11 comunas priorizadas en estas caminadas, vamos a impactar más de 4.000 personas y el objetivo de estas caminadas es conocer nuestra área urbana, rodar y otros municipios y, por qué no, reactivar la economía de esos lugares que tenemos en las caminadas. En las caminadas que están suspendidas por temas de COVID-19, hay una total tranquilidad de que estas se van a ejecutar, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, e importante, vamos a apostarle nuevamente a la reactivación económica, psicológica y social del territorio. Bueno, esas caminadas tienen unos grupos limitados a través de nuestros gestores comunales de planeación local y puesto participativo del Inter, le daremos toda la información, es de aclarar que son totalmente gratuitas y son para la población de las comunas que priorizaron este tipo de actividad.